El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ILCA, el Departamento de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU y el Laboratorio de Innovación Comunitaria de la Asociación Comercio Justo Bosque, realizarán el Rally Tecnológico para Mujeres Emprendedoras Rurales a Mujeres del Sector Caribe, el cual se desarrollará los días 20 y 21 de agosto en Pérez Celedón. Las actividades teóricas se llevarán a cabo en el Complejo Cultural y la parte práctica en el Polideportivo. Durante dos días las mujeres participantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en tecnologías innovadoras que abarcan desde tecnologías geoespaciales hasta el uso de drones. El objetivo principal es visibilizar no solo la necesidad de atención a las mujeres rurales en tecnologías, sino también destacar la metodología novedosa con tecnología de punta que está llegando a la región brunca. En diciembre del año pasado, más de 20 mujeres jóvenes de todos los territorios indígenas de la zona sur participaron en el Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales. En esa ocasión el Rally fue un espacio de innovación intensivo que involucra tecnología geoespacial y aplicaciones digitales para abordar las problemáticas de pérdida de biodiversidad y cambio climático buscando soluciones para los efectos en agricultura, agua, turismo y medios de vida de las personas en las zonas rurales.